Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Darkest 2-1, aquí Overlord, me recibe el cambio. Darkest 2-1, aquí Overlord, me recibe el cambio. Darkest 2-1, aquí Overlord, me recibe el cambio de la mano, es que es literalmente unión del guante con mano. Último cargador, aprovechadlo. Cegado. Cegado. Hay que tener en cuenta que estos tíos están al lado de donde va a hacer Kipin. SAT-1, aquí control de la estación espacial. Houston solicita señal de la cámara de su casco. ¿Quieren que mire al lado oscuro de la Tierra? Por el horizonte, a unos 15 grados al este de los paneles solares de Stribor. SAT-1, ahí está. Recibimos su señal, SAT-1. Houston, ¿lo reciben? Ese es el misil. Afirmativo, la señal de SAT-1 es clara. SAT-1, sígale la pista. Lo estamos examinando. Espere. Ese es el misil. Houston, hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? No. Esperen, puede que tengamos un problema. Houston, aquí control. Houston, ahí está. Toma por culo Rolgados por la campana Supongo Tú no preguntes y corre Tú no preguntes y corre No preguntes y corre Me ha caído Me ha caído un helicóptero encima Pero si la estaba siguiendo ¡Saltad! ¡Saltad de la calle ahora! ¡Esto no me gusta! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Sigan! ¡Puta mierda! ¡Qué demonios pasa! ¡Bien! ¡Sigan adelante! ¡Cuidado! Esa está el que tengo que seguir ¡No! Vale, vale, vale ¡What the! Ok, ok ¿Cabo? ¿Pero si es Argento? ¡Ah! ¡Eso es Cabo! Ah, ok Bueno Yo solo digo una cosa No tenemos mascarilla Ni máscara de gas No tenemos nada Y aunque estos no lo sepan Estos se están irradiando ¡Qué flipas! A mí tampoco, joder ¡Qué largo! Parece que los visores no funcionan Ni las comunicaciones ¡Joder! No hay ni farolas ¡Mire esto! Joder Muy bien Debemos reagruparnos con quien quede ahí fuera Cabo Dunn, adelante Sí ¡Alto! ¡Alto! ¡O disparamos! ¡O disparamos! No recuerdo la maldita señal, ¿vale? ¡Solo soy un mensajero! ¡No disparen! La respuesta es Texas, soldado ¿Qué pasa? El coronel Marshal reúne una fuerza en el Whisky Hotel Deben ir al norte, chicos Sí ¿Y usted a dónde va? Avisad a los demás Al Whisky Hotel, ya Ya lo ves Lluvia de radiación Básicamente Que, aunque todo el mundo lo diga No tiene por qué ser ácida Dunn, le toca Sí Despejado Yo cubro las seis Recibido Que mucha gente se piensa que tiene que ser ácida sí o sí ¡Alto! ¡Hijo de! ¡Ok! ¡Ya ganéis rocha! ¡Hop! No necesito punto de mira para saber dónde apuntar ¡Adiós! ¡Ah! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hay un blanco, con las estanterías de la derecha, lo he visto, muerto, ese está vivo. Vale, limpio, es más, tenemos menos de una hora de vida, o sea, porque, a ver, tampoco estamos al lado del epicentro, de la bomba, pero... suficiente cerca como para que la radiación haga sus cosas. Hay que salir ahí fuera. Tampoco te queda otra. Dune, busque supervivientes, lo cubrimos. Ah, apalmado. Silencio. Visualizados tres objetivos. Al suelo y a posición. A tiro. No. Ramona. Vamos. Vamos. Y los de dentro, ¿qué pasa? Yo cubro la 6 Vía libre No sé qué es peor, macho Esquinar helicópteros o calarme hasta los huesos Con esta lluvia Sí La lluvia Creo que veo algo Alto el fuego ¿Son aliados? No sé Cúbrame ¡Alto! Díganle, Hasgaber Díganlo No Camuflaje rojo Camuflaje rojo Nunca es bueno A ver si os enteráis Cuidado Cuidado Ojo al movimiento Vamos Bajo techo Sí Basta de cháchara Ramírez, adelante Vale Vale Lo bueno Ellos están ciegos y nosotros también Estamos en igualdad de condiciones Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Vaya, miren el sello de la puerta Pensé que el búnker del presidente estaba en el ala oeste No, eso es para turistas El de verdad debe de ser este Ábralo Sea o no Este sitio es historia Espero que salieran a tiempo Joder Whisky Hotel Rápido ¡Al Whisky Hotel, venga! Parece que la fiesta ha comenzado Recibido Tengan cuidado Sigan dándole con los bravos 240 Quiero más hombres en el flanco izquierdo Señor ¿Cuál es la situación? El turno del destino pariós Aún hay electricidad en la caza blanca Lo que significa que aún podemos hablar con el control Si la recuperamos Movilice su pelotón hacia el flanco izquierdo ¡Bravos! Va Va Ten cuidado Anas, que me tiras el móvil Siempre te lo he dicho Voy a silenciar el... No puedo silenciar el móvil ahora Todos los días te digo lo mismo Va, 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 va Madrid ¡Bien! ¡Gracias! ¡Tú wow! Caliente Ufff ¡Dios mío! ¡No ah! Vale Y ya sé que se te olvidó, por eso te lo recuerdo Va, 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 va Menos lecciones y más velocidad, ¿no? Vale Cuño, menos mal Va, 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 va No, no, no Vale RPJ arriba Vale Vale Me pica la cabeza RPG, hay granada Ah, coño Pumina centro No Ahí voy ¡Los atados, hostia! ¡Va, va, 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 va! ¡Se me ha buscado el mando! ¡Vamos! ¡Usen vengadas! Señal detectada en el Whisky Hotel. ¡Cancelen! ¡Tenemos señal! ¡Cancelen! ¡Uh! ¿Cuándo vamos a Moscú? No falta, pero estoy seguro de que cuando lleguemos solo reduciremos a cenizas. Sí, cuando llegue el momento, Cabo. Cuando llegue el momento. ¡Joder! Ha sido una semana difícil. Hemos sufrido grandes pérdidas. Nos recuperaremos. Tengo carta blanca. Y la usaremos para eliminar a Makarov. A pesar de lo que digan, no somos salvajes. No matamos civiles. Somos precisos. Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz. Cuando descubramos su rostro, pasaremos a la historia, caballeros. Son los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov y los suyos. Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez. ¿Imposible? No para el 141. Así que nos repartimos Mazara Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach. Concedido. Shoub y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Se acabó. Qué raro. Un haría que pusimos fin a... Ya, y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambi corto. Chau chau.